Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más y esta vez con otra mejora, en esta ocasión tenemos a Robin de Teen Titans, así que comencemos. Y pues bueno, esta mejora es bastante sencilla, sin embargo la serie de los jóvenes titanes realmente es de mis favoritas y me ha gustado bastante como ha quedado el personaje de Robin. Comenzando con, pues tanto el rostro como el torso y los pantalones y el cabello, pues son de la propia minifigura de Robin, el rostro es de la minifigura de Nightwing y esta capa color negro me ha gustado bastante, ya que es de la minifigura de un mandaloriano, creo que se mira bastante bien, se mira un poquito diferente, me ha gustado bastante, sé que es algo sencillo pero quería compartirlo con ustedes, espero que les haya gustado y que lo compartan con sus amigos. Nos vemos, hasta la próxima.